Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y te dejamos un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano, esto se ha acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano, gusano malvado! ¡Pajarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba, soy el mejor jugador de estelas espaciales. ¡Gusanos, escuchadme! ¡Yo soy el puto ajo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí, el que ha intentado matarme! ¿Lo estás viendo? ¡Soy el Gatotol! ¡Y acabaré contigo el cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estelas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el Dios! ¡Soy el puto Dios Gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusanos! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡No! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estelas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estelas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! 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 ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Hacarás claro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando! ¡Viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡No estás viendo! ¡Soy el Gatuton! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchale! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete